¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hacía mucho que no traía Te he dado una patada a la pepalera Que no traía a Sebas, al tío Sebas Al canal, ¿qué tal Sebas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigas? Estoy acá ansioso por comenzar Para empezar, Juan Alberto ¿Cuántos likes? 30.000 Vale, muy bien Yo creo que 31.000 mínimo Sebas te está retando 31.000 No, Sebas Se te va la puta flapa amigo 31.000 Viene Sebas 31.000 likes minimísimo Y que se suscriba a todo aquel que ha venido Aquí de nuevo Y hemos hecho un vídeo en el canal de Sebas Hablando de una cosita bastante Interesante Sí, interesante, yo lo diría así Haciendo un corito sano Con un vídeo bastante guapo Tenemos por aquí, hablaremos de fútbol Pero algo que puede traer también muchos al seo He elegido los tests Más imposibles, los tests Más difíciles, con las respuestas Más difíciles De todo el internet Quiero que vosotros Cuando nosotros hacemos las preguntas y tal También vayáis contando Cuántas habéis adivinado Porque os daré tiempo Para que vosotros también Adivinéis Y al final me pongáis Cuántas habéis adivinado Porque quiero saber Cuántos saben mis suscriptores de fútbol Prepárate para que en los comentarios Empiecen a poner Yo acerté 10 de 10 Es increíble Como Haces un footrap 190 Y hay un 191 Respondes 10 preguntas de fútbol Y esos responden 11 Vamos a empezar rápido No sé cuántos haremos Pero unos cuantos seguro Yo iré poniendo igualmente Por aquí arriba el resultado ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien Comencemos con algo sencillo ¿Quién es Vladimir Putin? Joder, es fácil Además, ¿por qué Putin? Porque el siguiente mundial Se hará en Rusia ¿Presidente de la FIFA? ¿Presidente de Marte? ¿O presidente de Rusia? Yo pongo mi mouse encima de la que creo Dime la tuya respuesta Presidente de Rusia, maestro Sí, presidente de Rusia Fácil, muy fácil Empezamos por algo muy sencillo ¿Cuál de estos países No irá al mundial? Estados Unidos Islandia O México ¿Te puedes creer? Que no la sabes Vale, sí Sé cuál es, seguro Dime tu respuesta Estados Unidos No va al mundial Vale Yo también estoy encima de Estados Unidos He tenido un lapsus Es esta, eh He tenido un lapsus Pero sí, sí Me acordaba Sebas, son exageradamente fáciles Estas primeras son muy fáciles Vamos a hacer una más de este test Y pasamos al siguiente Porque es muy fácil ¿En qué país nació Javier Chichadíos Hernández? Es que me hace gracia Porque ponen esa pregunta Y ponen la foto De él Con la camiseta de la selección Tío, ¿podría ser mexicano Y haber nacido en Brasil? Como no haya nacido en México Quedaremos de tontos Y de sobrados No Vale, ok Si no es México Ahí es tramposa la pregunta Es, es México Ok ¿Qué jugador Ha disputado más partidos En la historia De la Champions League? Xavi Hernández Raúl González Bufón O Iker Casillas Este A la pipetua Bufón estuvo un par de temporadas En la B Estoy entre Raúl y Casillas Y me la voy a jugar por Casillas Yo estaba encima de Casillas Y creo que es Casillas Le voy a dar Y es Casillas Es Casillas Era fácil Vale, vale, vale 5-5 de momento Querido Spur Después de Cristiano Ronaldo y Messi ¿Quién ha marcado más goles En la Champions League? No sabía ni que Cristiano Ronaldo y Messi Fueran los primeros Henry Ibrahimovic Raúl o Van Nistelrooy No, me la voy a jugar por Raúl Yo estoy encima de Henry En 3, 2, 1 Es Raúl Me la jugué por Raúl Porque hace poco No recuerdo No lo tengo muy claro Pero cuando Messi o Ronaldo Metieron un gol Lo mencionaron a Raúl Entonces Fui por ese lado ¿Qué entrenador ha dirigido Más partidos en la competición? Si Alex Ferguson Arsene Wenger José Mourinho O Carlo Ancelotti Yo me pongo encima del que creo que es Estoy Estoy entre Ancelotti Y Ferguson Y me la voy a jugar por Ferguson Estoy encima de Ferguson Yo también Ya, ya Es Alex Ferguson Bien, bien, bien ¿Cuál de estos jugadores Ha disputado más partidos En la competición? ¿Cuál de estos? ¿De acuerdo? Andrés Iniesta Cristiano Xavi Alonso Lionel Messi Yo me voy a poner encima del que creo que es ¿Vos ya tenés tu respuesta? Sí Me la voy a jugar Por Cristiano Ronaldo Es Cristiano, tío Vamos, vamos, vamos Me la jugué por Cristiano Porque no sé si en el Sporting Lisboa habrá jugado Champions Pero en Manchester United jugó mucha Champions Y en el Real Madrid Ya está O sea, todos los años jugué Champions Y me la jugué por ahí No, este sí que no me lo pensaba Estaba entre Xavi Alonso y Andrés Iniesta, tío Yo te conté que a mí me contactó Mambo Para ir de 5 Y distribuir pelotas Extra comunitario no puede No te preocupes que ya tenemos estrella, eh Yo me imagino que vos tenés que estar Extremos o volante por afuera mínimo A ver, es que es mi posición natural Porque he visto, he visto videos tuyos Y sos muy bueno, de verdad, eh ¿Sabes lo único que tengo? Si te soy sincero Que soy muy rápido Y eso es verdad Soy, no peso mucho tampoco Estoy más o menos en forma Vale, esto es difícil, eh ¿Qué equipo suma más presencias en semifinales? Bayern, Barça, Madrid o United Es que hay que tener en cuenta que el Madrid A ver, el Madrid es el que más Champions tiene Puede ser que sea algo de trampa Pero voy a jugármela por el Real Madrid No recuerdo muchas semifinales perdidas Voy a tirar por el Barça, yo Vale, pues le doy en 3, 2, 1 Es el Madrid, claro, sí Sí, sí A ver, era, era, era obvio, sí Ojo, porque esta es difícil, eh Después de Madrid y Barça ¿Qué equipo ha disputado más veces la Champions League? United, Bayern, Noporto o Chelsea Yo creo que una respuesta fácil sería United El Bayern me hace ruido Sospechando que es el Bayern Voy a decir Manchester United Vale, yo me voy a poner encima del Bayern Por una cuestión muy fácil Y es que se trata de competir en Champions League Y el Bayern lleva siendo muchísimos años Un equipo top Puedo quedar muy mal Pero no tengo ninguna duda de que No es el Manchester United Porque está en la liga inglesa Y en la liga inglesa no es fácil Clasificarte para la Champions Estoy entre Oporto y Bayern 3, 2, 1, ya Es el Oporto Es que lo sabía, tío Date cuenta, eh El Oporto por eso, por lo que decía Porque debe ser la liga Porque son ligas donde no hay No hay un gran rival del otro lado ¿Cuál fue la mayor racha de partidos consecutivos Invicto en la historia de la competición De la Champions, de acuerdo? 13, 18, 25 o 29 En la foto que pone como imagen, digamos Sale Rooney con la camiseta del Manchester United No sé si tiene alguna relación O está puesta a voleo Pero en la foto que sale Rooney Con la camiseta del Manchester United 13, 18, 25 o 29 Lo que debe ser es el Manchester United De Ronaldo, Rooney, Tevez Debe ser ese el equipo que tiene el récord Yo creo que es 13, eh, también Nada, ya voy a tirar por 18 Pero creo que es 13 Racha de partidos consecutivos invicto No ganando, invicto Voy a darle a ver qué hay 3, 2, 1 Eran 25 Lo logró el Manchester United Entre 2007 y 2009 Era ese Manchester United que yo te dije No hemos pensado en una cosa Y es que te pueden eliminar de la Champions Sin perder ningún partido ¿Qué equipo ha tenido más autores de Hat Tricks? Son Barcelona, Paris Saint Germain, Real Madrid o Milán Vale, estoy encima del que me voy a decantar La voy a cagar, seguro Si yo ya tengo mi opción ¿Vos ya tenés la tuya? Sí Es el Real Madrid Cristiano Ronaldo, Raúl y Morientes Miran esta Ninzaghi Voy a tirar por el Milán y mi fuera 3, 2, 1 Es el Barça Opa la la, mira ¿Quién es el jugador más joven en debutar en la historia del torneo? Tielemans con el Anderlecht Halilovic con el Dinamo de Zagreb Cesc Fabregas con el Arsenal O Babayaro con el Anderlecht Vale, yo me pongo encima del que creo que es Yo sospecho que es ese Halilovic La segunda opción Sí, yo iba a decir lo mismo Yo creo que debutó con 17 o 16 años Sí porque después lo compra el Madrid No, el Barça A Halilovic lo compra el Barça, seguro El que fichó Madrid es Odegaard Lo fichó el Barça con 18 Por lo tanto, el Dinamo Zagreb estuvo con 16-17 Yo me puse encima de Babayaro y te voy a decir por qué Esa duda que siempre hay existencial en la edad de los jugadores Por tendencia a lo que está pasando ahora mismo La raza que antes suele debutar por esa duda que hay en las edades reales de los jugadores 3, 2, 1 Es Babayaro Es más, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Es más, Babayaro Debut Champions 16 años y 87 días Y alguien Halilovic era el siguiente con 16 años y 128 días O sea que fue por 40 días, 30 días ¡Qué locura! 16 años, guapo Es una locura Descubría las pajas en ese momento Halilovic Tú sabes Cambiarte que ibas a entrar y el chabón se estaba... 16 años Antes de leer la última quiero proponerte una cosa Tenemos que hacer como en el barrio Como se ha hecho de toda la vida, Sebastián El último que marca gana ¿Estás de acuerdo? Ok, acepto el brazo Perfecto Tres equipos ganaron el título en su debut en el formato Champions League Marsella, Milán y Barcelona Milán, Barcelona y Juve Juventus, Estrella Roja y Bayern O Marsella, Ajax y Juve Voy por Juve, Estrella Roja y Bayern Vale, yo diré Marsella, Ajax, Juve Porque el Ajax sí sé que ha ganado Champions 3, 2, 1 El campeón es... Yo, Marsella, Ajax y Juve, chaval ¡Qué buenísimo que soy! ¡Qué buenísimo que soy! ¡Eh, hermano! ¡Increíble! Me duele a estar roja Soy mejor, ya está Soy mejor Tenéis el vídeo de Sebas en la descripción Y ya sabéis, os lo han pedido tanto Sebas como Juan Alberto 30.000 likes Suscribiros si no lo estáis Y Sebas, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí 31.000 likes, ya saben El placer siempre es mío, amigo Espero este año finalmente poder conocerlo Seguro que sí ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!